Hola a todos nuevamente. Bienvenidos al blog Canas de Hablar. Yo soy Cristina y en este blog les presento diferentes videos para ayudarlos a mejorar sus conocimientos de español con videos gratis y que, bueno, son fáciles de entender. Espero que así sea, ¿sí? Y el video que tengo hoy para ustedes es un refrán del mundo hispanohablante. Un refrán muy conocido que es, cuando el gato no está, los ratones bailan. Sabemos que gato y ratón son animales. El gato es un animal que maulla, ¿sí? Hace miau. Este es un gato. Y el ratón es un animal muy pequeñito que es un roedor y que generalmente los gatos son enemigos de los ratones. O mejor dicho, el gato es un enemigo muy importante para el ratón. Los gatos cazan ratones. Cazan con zeta. Cazar, ¿sí? Bueno, y cuando el gato no está, los ratones bailan, significa que cuando la persona de autoridad no está, entonces las personas que dependen de ella se relajan y se toman muchas libertades, que normalmente no se tomarían si estuviera el jefe, digamos, ¿no? La persona superior. Se usa muchísimo, se usa muchísimo en el mundo del trabajo, por ejemplo. Cuando el jefe no está en la oficina, los empleados se relajan y trabajan menos. Esa es un poquito la idea detrás de este dicho o refrán, ¿sí? Muy usado en el mundo hispanohablante. Y también se puede usar, por ejemplo, en el caso de una familia, los padres salen a cenar y los hijos, no demasiado pequeños, se pueden quedar solos, pero ya, digamos, estos hijos se quedan solos y hacen cosas que no harían si sus padres estuvieran en la casa. Y a veces cuando hay una situación, como por ejemplo, justamente no está el jefe y los empleados están, no sé, riéndose mucho en la oficina, tomando un cafecito, descansando, uno puede ser que haga un comentario como diciendo, cuando el gato no está, así, cuando el gato no está y no termina la frase. En ese caso, comenzamos la frase, no la terminamos y nos estamos refiriendo a este refrán. Bueno, espero que les sirvan estos videos y espero que los motiven para seguir estudiando el español, que es un idioma maravilloso y además muy usado en todo el mundo, ¿sí? Son muchas personas las que hablan español en el mundo entero. Les mando un fuerte abrazo y les deseo a todos una excelente semana. Hasta pronto, hasta la próxima. Chao.